¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De Perú! ¡Gol! ¡De Perú! 18 jugadores participaron de los trabajos, todavía sin alinear el equipo titular, ya que sus convocados estelares se sumaron recién por la noche. James Rodríguez, Luis Fernando Díaz, Radamel Falcao, David Ospina y Mateus Uribe. ¡James! La larga espera valió la pena para periodistas, y el niño barranquillero más hincha del 10 cafetero. Estabas esperando aquí en James, ¿no? Sí. ¿Lo viste a James pasar? Sí. ¿Qué le dijiste? Que me diera el balón y que me fui mal a las camisetas. Aquí está, de David Ospina y de James. Colombia tendrá tres sesiones más de labores, con su plantilla completa, dos en su sede oficial, y la del jueves sería en la cancha del Metropolitano de Barranquilla. Y adicionalmente, ¿cómo está la selección colombiana? Hoy ha trabajado el once, lo tiene y el técnico en la cabeza. James entra en ese equipo, bueno, aquí más acerca del rival. Todos sabemos lo que nos estamos jugando. Todos sabemos que es un rival directo. Yo creo que no hay mucho que hablar. Aquí solamente tenemos que salir a ganar los tres puntos, que es lo que nos va a mantener ahí metidos en la clasificatoria. Claros y precavidos, Perú no es para Colombia la perita en dulce de otras eliminatorias. La tabla lo dice, ambos con 17 puntos. Quien gane, habrá dado un paso importante hacia la clasificación. La gente no tiene los puntos que son tan importantes para nosotros, y obviamente, como dije, que es un rival muy directo para nosotros, creo que va a ser un partido muy importante. Nosotros sabemos lo apretado que está la tabla, pero lo que tenemos claro es el partido más cercano, que es Perú. Evidentemente, la localidad juega. A pesar de no tener los precedentes esperados en Barranquilla, los cafeteros confían en que eso cambiará. Nosotros tenemos la ventaja de la localidad, tenemos gran calidad de jugadores, y esperamos poder sumar estos tres puntos que son muy importantes para nuestro país. De sus últimos cinco partidos rumbo a Catar, Colombia empató cuatro y perdió uno. En todos estos, no marcó gol alguno. Y así está Colombia, y así acabamos el bloque deportivo. Buenas noches.